Cuando solo solo salió a la orilla del mar con el marón Si no so que no hay luz en una casa cuando manca el sol Si no te estás conmigo, conmigo En las finestras muestra todo mi corazón que has acceso Si, chiudi dentro a me la luce que has encontrado por strada Si, chiudi dentro a me la luce que has encontrado por strada Si, chiudi dentro a me la luce que has encontrado por strada Si, chiudi dentro a me la luce que has encontrado por strada Si, chiudi dentro a mi la luce que has encontrado por strada Si, chiudi dentro a mi la luce que has encontrado por te Mi, chiudi dentro a mi la luce, colgashor Tú, soy el mundo, Un país que no hay más. Vento que he vivido con ti, Ahora sí viviré con ti. Te partirán. Por un paquete de navas, Que, lo sé, no 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 existan más. Con ti viviré con ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!